reflexiones 17 de enero 2024 la política incertidumbre falsedad responsabilidad irresponsabilidad toma de decisiones todas estas palabras influyen en nuestra vida en la política esto no significa que lo estamos haciendo nosotros y nosotras si no lo estamos viendo viviéndolo esta forma de política por eso es necesario ver otra forma de política por mí por mi familia por mis amigos por mis vecinos que son las mismas personas que nos van a decir que es imposible otra forma de política duele da miedo da miedo por todo lo que estamos pasando las irresponsabilidades de los gobiernos día de hoy te acosta te levanta de las noticias que dicen que la rusia ha atacado a ucrania que en gaza están muriendo miles de personas que la guerra de sudán ha forzado a 7,7 millones de personas a abandonar sus hogares acaso estas guerras conflictos violencias no hay otro remedio para acabar con todas estas sin armas sin misiles porque los seres humanos no somos capaces de dialogar 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 y dialogar para poder evitar la muerte de un ser vivo llegar a un acuerdo aunque no sea bien para mí pero ni mal por favor la política nos necesita un mundo más justo gracias